Cuando la brisa y el mar acarician la valencia, como lágrimas que ausente brillan las flores de azahar, se oye por el limonar una canción melodiosa que allá por la malva rosa repite la voz del mar. Malva rosa y malva rosa, encaje amor de las olas, sus uno de carangolas al clarear la mañana. Malva rosa y malva rosa, el cielo borda en tu arena, el alma bella y serena de mi tierra valenciana. Cuando la brisa y el sol tiene sus pelos mociales, tiene por los naranjales un perfume de mujer, una brisa y un querer, y su boquita entreabierta como un clave en la puerta, temblando al amanecer. Malva rosa y malva rosa, encaje amor de las olas, sus uno de carangolas al clarear la mañana. Malva rosa y malva rosa, el cielo borda en tu arena, el alma bella y serena de mi tierra valenciana. Malva rosa y malva rosa y malva rosa. Malva rosa y malva rosa, que el cielo borda en tu arena, el alma bella y serena de mi tierra valenciana. ¡Ay, valenciana! Malva rosa y malva rosa. Malva rosa y malva rosa. Gracias por ver el video.